El clásico Carlos Pellegrini, grupo 3 en la escala internacional, Copa Sadwell. Sale por el medio de la ciudad del camino, el número 4, el colazo de los palos, el número 2, Caccio. Tercero el 5, relento, cuarto de los palos, viene acción del competidor, número 2, Figo Cierra, Macha, el 6. Ray Durrao, cruza el espejo por primera vez, ahí lucha en la primera ubicación. Nada de interior para el 2, Caccio, a su costado, el 0, el 4, Escolazo. Descontró los primeros 500 metros de competencia en el Cove Ferrocarril. En el tercer puesto a tres cuerpos, viene acción del competidor, número 5, relento. Cuarto ubicación a dos cuerpos y tres cuartos, el número 1, Figo Cierra, Macha, el número 6, Ray Durrao. Ahora el número 4, Escolazo, estiró cuerpo y tres cuartos de ventaja, lo sigue el número 2, Caccio. Se arriba el tercer puesto a medio cuerpo por el lado, el 0, el 5, relento. Ya están en la recta despoblada, en la cuarto ubicación a cuatro cuerpos y el 1, Figo Cierra, Macha, el 0, el 6, Ray Durrao. Continúa el 4, Escolazo, con medio cuerpo de ventaja, lo presiona el número 5, relento. En el tercer puesto a dos cuerpos, el 2, Cacho, cuarto de los palos, a un cuerpo, el 1, Figo Cierra, Macha, tres cuartos de cuerpo, el número 6, Ray Durrao. Abandonado a la recta opuesta, están en Villa Violeta, al frente del 4, Escolazo, con cuerpo y cuarto de ventaja, el segundo puesto, el número 5, relento, estiró dos cuerpos en los palos, el número 1, Figo, el número 6, Ray Durrao, sin variantes, lleva al frente del 4, Escolazo, con cuerpo y cuarto de ventaja, nos sigue el número 5, relento, en el tercer puesto a los palos, el número 1, Figo, pasa en frente del 2, en la cuarta ubicación, por el medio del 6, Ray Durrao, al pescueso, el número 2, Cacho, sin variantes, con el puntero, el 4, Escolazo, con medio cuerpo, lo encima, el puntero, el número 5, relento, que corta luz con el puntero, tercero, un cuerpo y medio abierto, el número 2, Cacho, en los palos, Figo, Cierra, Macha, en el medio, el número 6, Ray Durrao, ingresan en la recta final, 540 metros finales, el 5, relento, buscando un lado interior, estiró tres cuartos, cuerpo de ventaja, cuerpo y medio, lo sigue el 4, Escolazo, el segundo puesto, el número 2, Cacho, a un cuerpo y cuarto en línea, Ray Durrao, que es Figo, en la delantera, el 5, relento, estiró tres cuerpos y medio de ventaja, el segundo puesto, el número 2, Cacho, en el tercer puesto, y arriba, látigo por el medio, el 1, Figo, 190 metros finales, el 5, relento, se desprende, en los 100 metros finales, estira varios cuerpos de ventaja, segundo, el 2, Cacho, tercero, el 1, Figo, cuarto, el 6, Ray Durrao, cierra la marcha varios cuerpos, el 4, Escolazo, y cruzaron el disco. Son las 4 de la tarde, amanece un nuevo día, ya no te hablas con casi nadie por culpa, hay de tu melancolía, dicen que son tus colegas, los que te llevan por la mala vida, pero es que tú eres la oveja negra, y que tú solito te lías, vas a trancar, ya va a arrancar, sales de tu portería, porque últimamente ya no se te levanta. A continuación les presentamos la octava competencia de... ...70, segundo 1.10, del número 2, a segundo 1.50, apuesta exacta 5.2, 72 pesos, trifecta 5.2, 1, 144 pesos.